Nunca había visto un bloque de hierro así en Minecraft, lo más realista que he visto nunca Buenas a todos chicos de Crafts ¿Y en este donde estamos? En un nuevo vídeo Y el día de hoy volvemos a Minecraft para verlo cada vez más realista Y es que internet está lleno de texture pack de texturas realistas Pero el día de hoy vamos a dar un paso más allá Y vamos a poner en riesgo mi ordenador Poniendo texturas superiores a Full HD Vais a flipar Por lo tanto vamos al mundo de Minecraft donde cada vez se hace más realista ¡Vamos allá! ¡Por aquí nos encontramos en Minecraft! Y como podéis ver Minecraft ya se ve un poco más realista de lo normal Y es que poco a poco se irá viendo cada vez más realista Para ello deberemos de pasarnos como de costumbre estos niveles Comenzaremos con el nivel de hierro que nos dará mucho realismo Después tendremos que pasarnos el nivel de oro ¡Que vais a flipar! Y lo siguiente será la esmeralda, el diamante y por último la nederite Que no os imagináis la cantidad de realismo que va a aportar a nuestro Minecraft Tenéis que quedaros Este episodio es el más épico de todos Para ello deberemos pasarnos el primer nivel Para aumentar el realismo Por lo tanto le damos a la palanca ¡Comenzamos con el primer nivel! Y ahí arriba tenemos el hierro Por lo tanto deberemos llegar hasta esa altura Para poder obtener nuestra recompensa Y así poder seguir aumentando el realismo de Minecraft Así que venga, vamos con el parkour Quede decir que últimamente lo estamos haciendo muy pero que muy bien Subimos por acá Hacemos estos saltos de por aquí ¡Y lo tenemos! Nos hemos pasado el primer nivel ¡Muy facilillo! Agarramos el bloque de hierro Y vamos a subir los gráficos Y aquí estamos de vuelta en el mundo normal Y lo que tendremos que hacer para aumentar el realismo Será colocar el bloque de hierro dentro de su cofre Y actualizar el Minecraft Cargando texturas ¡Tiene que estar! ¡Oh! ¡Ya cargó! ¡Vamos! Mirad cómo se ve la madera Muchísimo mejor Las casas Los árboles Se ven muchísimo más realistas Mirad la piedra Las antorchas Todo Se ve muchísimo mejor Y pensad que esto es el primer nivel Todavía quedan otros cuatro niveles Para subir el realismo de Minecraft Así que imaginaos lo que podemos llegar a ver el día de hoy Una auténtica locura ¡Si sale un pollo de este huevo! Es que nunca sale un pollo Últimamente tengo mala suerte Bueno, las texturas me encantan Pero hay que continuar Quiero subir más el realismo Por lo tanto, vamos al nivel de oro Aquí estamos de vuelta en el parkour Y vamos a pasarlo lo más rápido posible Para seguir actualizando los gráficos de Minecraft Podéis ver que hay algunos bloques Que no están actualizados Y es que los texture packs realistas Como ya os he contado muchas veces No actualizan todos los bloques Y puede ser por dos factores El primero de ellos Porque hacer estas texturas es muy complicado Y hacen unas pocas Y bueno, hay algunos que los dejan sin acabar Pero, por el contrario Hay otras veces que no se acaban Porque se están actualizando constantemente Y poco a poco van añadiendo más bloques Como por ejemplo Mirad este de acá ¡Cómo se ve la arena! ¡Mirad qué bonito! ¡Y mirad esos ladrillos! Dios mío, esto es súper realista ya Estamos en un nivel bastante avanzado Fijaos cómo se ve la arena Me encanta Venga, le damos caña Y continuamos para subir de nivel También os digo una cosa Que nunca os he contado O más bien Nunca os he propuesto Y oye, me parece interesante Que me deis vuestra opinión ¿Qué os parecería si hago un vídeo Creando un texture pack realista Pero que literalmente sean fotografías? Es decir, que la arena sea una fotografía de arena Que la madera sea una fotografía de una madera Yo creo que eso sería la clave Así que dejadme en los comentarios Si os gustaría ver algo así Porque realmente ese vídeo Tendría muchísimo trabajo detrás Ya que tendría que ir actualizando Cada textura de Minecraft A su componente real Y tened en cuenta que nos ¡Uy! Llegamos al oro ¡Perfecto! Agarramos el bloque Y volvemos al mundo normal Acá estamos de vuelta En el mundo normal Incorporamos dentro del cofre El respectivo bloque de oro Y actualizamos Toca esperar un poquitillo ¡Y ya ha cargado! ¡No puede ser! Oye, 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 oye Esto es otra cosa, ¿eh? Mirad cómo se ve esto ¿Qué ves? ¡Uy! Las hojas qué bonitas se ven Mirad los árboles Todas las texturas están cambiadas Hasta las gallinas Tienen texturas distintas Lo que más me gusta Uy, las vacas también Los mobs tienen texturas cambiadas Más realistas Y mirad los árboles Oye, realmente Yo hago una fotografía De esta forma Quitando el cielo Y cambiándolo por un cielo realista Y no me digáis Que esto no parece Minecraft Es que literalmente Parece otro juego De verdad Me encanta Cómo se ven las flores Súper bonitas El suelo tiene muchísimos colores Y esto con unos shaders Puede quedar exageradamente realista ¡Mirad el golem! ¡También cambia de textura! Oye, nunca había visto Un texture pack tan bonito Mirad qué realista se ve Pero claro Hay un pequeño fallo ¡Uy! Otro huevo ¡Dime que sale una gallina! Nunca Por ejemplo Si me acerco mucho al suelo Podemos ver que se aprecian todavía Los píxeles Y eso no nos gusta Aunque si lo vemos de lejos Se ve muy realista Pero claro Hay que seguir aumentando El nivel de realismo Está muy bien Pero podría estar mejor Fijaos la manzana de oro Y la pechera Me encanta ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Mirad la mesa de encantamientos! Nunca había visto una así Es preciosa Venga No me entro yo más Pero es que me encanta Este texture pack Creo que es de los que más me gustan No es el más realista Pero es que me encanta Cómo se ve Continuamos Vamos con el nivel De esmeralda Así que Venga va A pasarnos el parkour Aquí estamos De vuelta en el parkour Y como os decía Tengo que asegurarme Que el vídeo Que haga del texture pack Es decir Creando mi propio Texture pack realista Tiene que tener Muchísimos likes Y ser muy apoyado Ya que me llevaría Muchísimo tiempo Por lo tanto Si veo que este vídeo Tiene muchísimo apoyo Yo de verdad Creo un texture pack Lo más realista Que se pueda crear Y vais a flipar Porque mira Fácilmente agarraría Fotografías Fotografías de hierba Y la colocaría Como textura de hierba Pero vaya En 2k O incluso En 4k Lo único malo Es que los ordenadores Les costaría mucho Agarrar esas texturas Ya que obviamente Tienen mucha resolución Pero bueno Intentaré hacerlo Para que tampoco Pierda muchos fps También el segundo reto Serían los bloques Que no existen En la vida real Como por ejemplo Ahora se me viene a la mente La piedra de Lent Cómo voy a hacer La piedra de Lent Si no existe la vida real Qué fotografía Puedo agarrar Para colocar de textura Y claro Crearla Yo solo Pues tengo que ser Diseñador 3D Y diseñador De texturas realistas Cosas que sinceramente No soy No tengo ni idea De diseño 3D Ni nada por el estilo Por lo tanto Ahí lo tendríamos Más complicado Pero vaya Yo creo que puedo Hacer gran cosa Al menos Los bloques más famosos Los puedo poner En 4k Y hacer las texturas Más realistas Jamás vistas En toda la historia Así que venga A darle mucho apoyo Que vamos a llegar Al nivel de esmeralda Y os vais a quedar locos Con las siguientes texturas Ya os los digo Son exageradamente Realistas Oye por cierto No me he caído Ni una vez saltando Puede ser este El primer episodio Madre mía Que mareo Fíjate todo lo que he subido Lo que decía Puede ser este El primer episodio De todos En el cual No me caiga Ni una sola vez Y ahora estoy saltando Con mucho cuidado Porque estoy viendo Por ahí El nivel de esmeralda Y además de todo esto No me quiero caer Perfecto Agarramos el bloque De esmeralda Y nos vamos Al mundo normal A mejorar todas estas texturas Comencemos Acá estamos De vuelta En el mundo normal Y hay que mejorar Esto todavía más Por lo tanto Incorporamos Dentro del cofre El bloque de esmeralda Y hasta luego Texture pack Te has gustado mucho Siguiente Cargando Me paso el día Cargando Venga venga Y ya lo tenemos Mirad Me va con un poco de lag Dios mío Mirad como se ve El bloque de esmeralda El bloque de hierro Todo La madera Bueno 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 Mirad que calidad Y es que hasta marea Se ven los píxeles extraños ¿Verdad? Tiene tanto detalle Que es como que parece Que los píxeles se estén moviendo Que cosa más extraña Mirad sobre todo Oye Las flores Literalmente son fotografías Y mirad las trampillas Y mirad las trampillas Dios mío Que trampillas tan realistas Tienen hasta una manilla Veamos la piedra de las casas Y es que la piedra también es una auténtica locura Y mirad El mango para agarrar la puerta Es una rama Una triste Uy la cama Tiene almohada y todo Oye se ve bastante bien Se nota que estamos subiendo niveles de realismo La piedra musgosa también me gusta Y la antorcha se ve también bastante realista No está nada mal Lo único malo que marea bastante Mirad estas flores blancas Que bonitas Como se ve el tallo Poco a poco los píxeles se van desvaneciendo Y mirad como se ven las zanahorias plantadas Que preciosidad el trigo Aquí tenemos el compostador Absolutamente todo se ve muchísimo mejor La madera la verdad es que es un poco loca Se ve demasiado realista Tanto que hasta que no gusta eh No se tiene algo raro Demasiados píxeles para mi gusto Podría estar mejor Pero claro para ello Tendremos que ir subiendo más niveles todavía Así que venga Que el ritmo no pare Que tenemos que continuar ¿Con qué? Con el nivel de diamantum Vamos a por el parkour Aquí estamos de vuelta en el parkour Continuamos A ver si me sigo sin caer Casi me caigo por ahí Y creo que sería un nuevo récord En mi canal de Youtube Hacer un parkour entero Sin que me caiga ni una sola vez Aunque también os digo eh No me acuerdo del primer nivel Igual me caí en el primer nivel Aunque también os digo Que es que realmente no recuerdo Pero vaya me acordaría No me he caído Chicos fijaos como se ve la grava Impresionante Dios que nivel de detalle Claro en el mundo normal Vemos pues los típicos bloques de Minecraft Como una aldea Algunos mobs Y muchas más cosas Y estoy dando vueltas en mi mismo Impresionante Ja 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 Vale creo que hay que subir por acá Pero es que después en el parkour Vemos otro tipo de bloques Como por ejemplo Estas vallas de acacia La grava Claro aquí hay muchos más bloques Porque cada parte del parkour Tiene una temática distinta Por ejemplo esto No se que es Pero creo que es Lana de color azul O puede ser cemento De color azul Mucho cuidado Mirad las escaleras Que bonitas se ven Y continuamos Para arriba Y acá tenemos El nivel de diamante Que rápido Y Dios mio Como se ve el bloque de diamante Como me gusta Como me encanta Agarramos el bloque de diamante De su interior Y volvemos al mundo normal Acá estamos en el mundo normal Añadimos el bloque de diamante En el cofre Y actualizamos textura Tranquilos Porque esta va a tardar mucho más Menos mal que vosotros Veis solo los cortes Ha terminado de cargar Y Dios Que es esto Que están viendo mis ojos Mirad como se ve Como refleja todo No puede ser Se han colocado los shaders Y todavía queda este nivel Esto es increíble chicos Las texturas son las mismas Pero tenemos los shaders instalados Y obviamente El nivel de detalle Es muchísimo mejor Sobre todo En los bloques que reflejan No vamos a pararnos mucho Porque tengo de verdad Muchísimas ganas De ver como se vería El nivel de nederite Que va a cambiar Todas las texturas Por lo tanto Venga rápido Vamos al parkour Acá estamos de vuelta Mirad que picardo Se ve todo Sobre todo el cielo Y parece ser Que me tengo que meter Dentro de este portal Madre mía Me está llevando a alguna parte Dios mio Mira donde me ha llevado No puede ser Que oscuro se ve Pero que bonito Al mismo tiempo Mirad una cascada de lava Mirad como se ve Todos estos cultivos Del neder Impresionante La verdad Me encanta Lo único malo Que no se ve del todo bien Se ve bastante oscuro Sobre todo cuando pasamos Por estas escalonetas Que está todo super oscuro Chicos Madre mía Os voy a subir un poco El nivel de brillo Con edición A ver si veis Un poco mejor Pero de todas formas Veamos a ver Si no me caigo Y lo consigo pasar Apenas sin ver nada Hay que aguantarse Los shaders También tienen su punto malo Finalmente He quitado los shaders Pero mirad Como se ven estos bloques Son exageradamente Realistas Me encantan Venga Continuamos Después cuando vayamos Al mundo normal Tranquilos Que vuelvo a poner Otra vez los shaders Para que el siguiente Test tour pack Se vea perfecto Pero es que yo quiero Que vosotros lo veáis Todo como debe ser Quiero que lo veáis Correcto Porque si Puedo subir el brillo Con edición Pero es que Cuanto tengo que subir El brillo Muchísimo Y creo que al final Se va a ver mal Así que antes De que se vea mal Quiero que aprovechéis De estas texturas Que son unas texturas Totalmente preciosas Y es que con shaders No se van a ver Así que chicos Por el momento Aquí lo dejamos Sin shaders Venga Saltamos Le damos caña Y creo que tengo que estar A punto de llegar Al nivel de Me he caído No Ya no consigo el récord No puede ser Pensé que lo iba A conseguir Me he caído Compañeros Hubiera sido El primer vídeo De todos En el que me paso El parkour Sin caerme Ni una sola vez Pero no lo he conseguido Y únicamente Por ese salto No puede ser En serio De verdad No Hubiera sido histórico Este vídeo Pero no lo he conseguido Por cierto ¿Por dónde tengo que ir? Ay amigo Tengo que ir por aquí Mirad que texturas Más realistas En serio Es que me encanta Como se ve Uy una rampilla abierta Bajamos Y tenemos que saltar Por estas florecillas Que fijaos Hasta estas flores Que las añadieron Hace muy poco A minecraft Ya están actualizadas A su versión realista Subimos por acá Y tengo que estar A punto de llegar Al nederite Aquí lo tenemos Mirad como se ven Las librerías Que bonito Agarramos el bloque De nederite Y ahora si que si Mundo normal Y aquí estamos Añadimos dentro del cofre El bloque de nederite Y estáis preparados Para ver lo más épico De todos Pero antes de nada Tachán Habéis flipado Que bonito Se ve con shaders Sobre todo el cielo Venga vamos allá Le damos a la palanca 3 2 1 Y tachán Y ya cargado Esto es el bloque De esmeralda En serio Mirad como se ve Que textura Más realista Es esto Increíble Mirad Hay grietas De esmeralda No me creo Que se pueda ver Esto tan realista Mirad la piedra Claro chicos Aquí ya se acabaron Los píxeles Mirad como se ve Esto de realista Nunca había visto Un bloque de hierro Así en minecraft Lo más realista Que he visto nunca Venga continuamos Siguientes texturas Realistas Mirad como se ve Esto Dios mío La arena Mirad la arena Se ven todos los granitos Justo con el césped No están todos los bloques Actualizados Pero si la mayoría De ellos Eso de ahí creo que es La piedra de lente Mirad como se ve La piedra de lente Es impresionante Eso de ahí no será la grava ¿Verdad? Esto es la grava Chicos Esto es la grava En minecraft O sea No me digas Que no se ve Y mirad Mirad como se ve La tierra Tiene hasta trocitos De hojas Que se han quedado Entre la tierra Y las raíces Bueno Bueno De verdad Ojo a la madera Mirad como se ve Creo que es de las maderas Más realistas Que he visto nunca Y no solo eso Sino que mirad las hojas Tenemos dos tipos De hojas Actualizadas A su versión realista Y una de ellas Es de lecho Y la otra Creo que es de abedul Junto con sus maderas También actualizadas A su máxima resolución Increíble De hecho esto No parece minecraft Solo porque es cuadrado Si no de verdad Que no lo parecería Mirad como se ve La piedra luminosa Con los shaders Impresionante Me encantan Estas texturas Fijaos la piedra También tenemos Por aquí el césped Como se va adentrando En el agua Es totalmente increíble El tema del césped Fijaos como se ve Y mirad esta imagen Por aquí tenemos Una de dul Creo que es la imagen Más perfecta Que he visto de minecraft Pues compañeros Espero que os haya encantado El vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Espero que os haya encantado Y dicho esto Quiero 15.000 likes Hazle caña Así que darle un fuerte like Comparte Suscríbete Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós